¡Hola, hola! ¡Buenos días, chicos! Espero que hayan disfrutado su fin de semana. Nuevamente, es lunes, es momento de trabajar y vamos a comenzar la semanita con esta videoclase que estará súper fácil porque es un tema que ustedes ya conocen. Antes de darles el tema de la clase, tengo un aviso para ustedes. Por favor, impriman el cuadernillo de esta semana. Les dejé el PDF en Classroom, pero también se los hará el favor la maestra Almendra de proporcionarlo al grupo de papás por WordCamp. Así que hoy vamos a ocupar las hojas de trabajo 1 y 2 para esta actividad. ¡Ahora sí, empecemos! Oigan, ¿ustedes recuerdan qué fue lo último que vimos en la clase de Ciencias Naturales de la semana pasada? Bueno, por ahí hablamos de los aparatos y los sistemas del cuerpo humano, ¿recuerdan? Oigan, ¿y cómo es que respiramos los humanos? Bueno, tenemos nuestro sistema respiratorio, ¿es verdad? Bueno, el propósito de la clase de hoy es que ustedes se identifiquen cómo respiran los animales. ¿Por qué todos los animales respirarán igual? ¿Los peces tendrán pulmones? ¿O quizá las serpientes tienen nariz? ¿No? Entonces, ¿cómo respiran? ¿Qué les parece si vamos a ver una breve explicación? ¿Sabías que cada animal respira diferente por el lugar donde vive? Ya que existen diferentes ecosistemas como la selva, el bosque, el desierto, la sabana, el ecosistema acuático, entre otros. Por eso han desarrollado distintos sistemas para respirar o para intercambiar gases. Primero, hablaremos de la piel o respiración cutánea. Algunos animales que respiran por la piel es porque el oxígeno penetra en sus cuerpos y se absorbe como si fuera una esponja que se sumerge en agua. Además de delgada, es necesario que esté húmeda porque si no, ya no puede respirar y muere. Algunos animales que respiran por la piel son la rana, el gusano de tierra, la santijuela, la estrella de mar, la medusa y el sapo. Hay un dato muy interesante. Los anfibios son aquellos animales que viven en el agua y respiran por las branquias, pero al crecer respiran por la piel. Por ejemplo, las ranas cuando son bebés, o sea, renacuajos, viven en el agua y respiran por las branquias, pero al crecer se adaptan a su nuevo ecosistema y respiran por la piel. Ahora veremos la respiración por la tráquea. La tráquea es una serie de tubos que se abren al exterior por un orificio llamado estigma, que están en todas partes del cuerpo, lo que permite el intercambio de gases, ya sea de oxígeno o de dióxido de carbono. Los animales que respiran a través de la tráquea son la abeja, la catarina, el cienfies, la araña, el saltamontes y la mariposa. Por otro lado, la mayoría de los animales acuáticos respiran por las branquias porque toman el oxígeno a través del agua. Los animales que respiran a través de las branquias son el cangrejo, la mantarraya, el tiburón y los pescados. Por último, veremos los pulmones. Este es el tipo de respiración que tenemos los seres humanos. ¿Recuerdas? Lo vimos en nuestra última clase de ciencias naturales. Bueno, este lleva un proceso donde el oxígeno entra por las fosas nasales, pasa por un tubo llamado tráquea para llegar a los pulmones donde se aprovecha el oxígeno. Es el tipo de respiración que la mayoría de los animales anfibios utilizan, como los mamíferos, por ejemplo. El león, el tigre, el elefante, el jabalí, entre otros animales. Así como los reptiles, como el cocodrilo, la culebra y la tortuga. Ok, entonces ya vimos que hay diferentes tipos de respiración por la piel, las tráqueas, las branquias y los pulmones. Ok, ahora vamos a utilizar las hojas de trabajo. Las primeras dos son hojas recortables. Si observan bien, por ahí tenemos varios animales. Tenemos brones, melusas, leones, tigres, sapos, muchísimos animales. Bueno, con muchísimo cuidado recorten estos animales y en una cartulina o uniendo unas hojas blancas deberán ir clasificando el tipo de respiración que estos tienen. Según lo que acabamos de ver en la explicación. Por ejemplo, yo aquí ya puse en esta cartulina tipos de respiración y coloqué a través de los pulmones, de la piel, de las tráqueas y de las branquias. Entonces lo que ustedes deberán hacer es ir pegando a los animales según el tipo de respiración que tengan. Ok, también pueden agregar más animales que pueden consultar en internet. Por ejemplo, ustedes saben cómo respiran las palomas. Podrán dibujarlo y pinzarlo. Muy bien, una vez que ya tengan su cartulina con los animales clasificados y los que hayan agregado, deberán grabar un video, chicos. Aquí deberán explicarme cuáles son los animales que respiran por los pulmones, por la piel, las tráqueas y las branquias. ¿Sale? Si no pueden enviarme un video, me envían una fotografía y una nota de voz. Esto lo pueden subir en clase. Ok, bueno, y antes de irnos, por favor respondan las siguientes preguntas. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video